Me hice hombre una noche de repente. Tenía yo diez años, cuando a mi padre le nació la muerte. Frente al yerto, cuerpo inerte, pude ver que la existencia es frágil e inclemente. El hombre es torpe e inocente, hombre vellente en lo perene. Pronto clavé mi duda en Dios, y como si huérfano otra vez, me convertí en mi mentor. Así crecí como bestia sin amo, y quien no conoce autoridad se torna tirano. El triunfo es una trampa, conquistar lo esperado fue una forma de perder la esperanza. Todo perdió sentido en mí. Fui mitad quietud, mitad huida. Demasiado cobarde para vivir, demasiado cobarde para quitarme la vida. Y para salvarme de mí, me rendí al amor, pero por miedo a perderme, me abandonó. Y no supe volver a besar con los ojos cerrados, amargo argot del traicionado. Y perdón si suena nimio, pero esa abeja me recuerda a mí, cuando de labio en labio busqué alivio. Del mismo modo, solitaria hierra, ella ebria de miel. Con grácil delirio, delirio en lirio. Pero un hombre solo no puede salvarse. La conciencia es una sombra intentando alumbrarse. ¿Ahora qué busco? Pensé. ¿Ahora qué hago? Cesar en toda búsqueda. He allí el hallazgo. Yo que buscaba el sentido de vivir, descubrí que el sentido no es sino la vida en sí. Sí, habrá solo todo, hará que te eleves. Lo que nos colma, nos hace más leves. Si la verdad se esconde, ahora sé dónde. Está en el amor. En un amor no forme. Vencida mi superstición, nació una religión sin Dios. Hoy, tengo fe en el hombre. Y en ese lazo alcanzo paz. Y es cuando espanto el llanto. Y quisiera entrar en la muerte, así. Como ese pájaro que vi esta tarde. Esconderse entre las ramas de un enebro. Y que allí desapareció. Para hacer solo canto. Gracias. 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 Gracias.